Estamos esperando el mensaje de Ángela que nos pidió dónde mandar su mensaje para Amigas Prestadas así que también le contamos al resto de las personas que quieran mandar su mensaje que lo pueden hacer por la app de Congo o en el chat de YouTube si quieren no de manera anónima en la app de Congo sí o si no pueden mandar por DM Congo Dos saludos quiero mandar uno a Miri Pira Cerámicas que dice las quiero mucho siempre las escucho por Spotify durante la tarde hoy me caí de la cama desde las 8 am las estoy escuchando mientras trabajo hola Miri bienvenida Miri a la gente que se levanta temprano te mereces un mensaje en vivo para que sepas que estamos en vivo si estamos en vivo no es que este mensaje o sea que vivo es la experiencia de escuchar un programa en vivo son las 9 y 29 estamos en vivo aprovechemos para decir falta todavía unos días pero es fin de semana largo el próximo ella ya está con un pie en pero ya que estamos hablando del tema y lo de estar en vivo y no el lunes no hay Tata en vivo ay verdad que buena noticia para todos nosotros que nos queremos un descanso amamos la radio amamos la radio pero estas cuerpas necesitan descansar que buena noticia para los derechos laborales que sean aplicados a Telema con Susini le gustaría todas las personas para mí a la real le decís lunes no venís a trabajar te dice ¿cómo? ¿qué haces? te dice obvio sos un trabajador esencial en la pandemia me dieron permiso para andar con el auto con la bici con el taxi no el feriado largo es lunes y martes feriados de carnaval y nosotras no estamos aquí en vivo va a haber Tata contenido de Tata pero no vamos a estar en vivo como hoy el lunes el martes sí ya volvemos con toda así que la concha de mis ojos recargadísimo porque no hubo esta semana así que imagínate lo que va a ser eso así que bueno a ver y el otro mensaje es para Cata que nos mandó los pancitos de queso le quiero decir que están buenísimos yo me comí tres estaban calientes y no sé como hiciste para pedir en un lugar y que lleguen calientes te felicito por esa gestión estaría muy cerca encaremos mensajes que quedaron pendientes sí hay uno que era espera oyenta me soplaron que mi novio me quiere dejar ¿cómo te soplaron que tu novio te quiere dejar? y estoy más que angustiada le noto un comportamiento diferente pero cuando le pregunto me dice que no le pasa nada es un infierno vivir así no sé qué hacer por supuesto que es un infierno vivir así y es peor que te deje eso yo te quiero decir algo no sé qué edad tenés pero ¿en qué mundo existe que vos te llega que tu novio te quiere dejar por otro lado? antes que por él y eso no es un tema de conversación en la pareja yo te encaro y te digo tengo esta información o sea te voy a decir algo me pasó en la secundaria que me llegó que la persona con la que estaba saliendo me quería dejar terrible pero en la secundaria bueno pero igual es doloroso aunque sea en la secundaria no yo sé no yo sé pero lo que digo es no existe en la vida adulta que pase eso y vos no lo encares diciéndole tengo esta información sí sí no no y por más de que es un infierno y además te quiero decir algo por más de que alguien te haya dicho por favor no lo cuentes o no sé qué pero qué significa no 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 hay algo que está mal no se me ocurre en manera no sé quién fue la persona que te lo contó pero estamos en un problema o de tu pareja que lo anda diciendo o de la persona que te lo contó que no sabe administrar la información es una locura no existe es una locura vamos a recibir así en vivo porque esta es la forma a Marina Belati que está aquí con nosotras bienvenida hola hola bien día bajamos la temperatura a propósito para el día que vinieras o para que sea más agradable no no estoy flama ¿estás bien? sí Bárbara ¿cómo estás? es lo primero que digo lo primero que fono estoy flama es impresionante primeras palabras del día no me acuerdo esto seguramente ya te lo preguntamos pero sos una persona de la mañana o es re soy muy de la mañana pero ahora estoy trabajando de noche como ahora hago teatro claro trabajo de noche entonces no tanto ahora estoy soy más de la noche pero el teatro a la noche incluye ir a cenar después pipipi incluye todo incluso ayer tuve un cumpleaños después este del teatro no de un amigo de mi novio entonces fui pero bueno las amo así que esto vale más vino toda pasada claro vino de gira ¿sabes cómo vino? porque además la obra que termina alrededor de las no termina temprano porque es 8 y cuarto y hay miércoles y jueves entonces sí dura una hora y cuarto o así y yo me cambio muy rápido y salgo muy rápido y mis compañeros o sea yo digo chau los amo cuando me estoy llena y Martín sale con el vestuario íntegro del personaje me dice ¿cómo haces? se me dice abre la puerta así y se convence pero ¿cómo hiciste? ya te desprendiste te olvidaste listo chau yo también hay gente que sale volando del trabajo me quedó mucho de la televisión eso claro que los cambios son tipo de escena a escena tenés dos segundos para cambiarte íntegra y se ve que me quedó porque me cambio realmente impactantemente rápido estamos hablando de método Brown Hall ¿cuánto hace que la están haciendo? estrenamos el 11 de enero bueno eso te iba a decir también bueno ya va un tiempo más de un mes y de alguna manera es como que bueno no estás tan estás involucrada con el personaje pero bueno salís y te vas los primeros días me imagino que por ahí son más reflexivos o no no soy tan no soy de esas no soy pensemos el personaje no soy reflexiva sí no tuvimos un proceso de ensayos que me parece que ahí es donde se charla más y uno se pone como más esto reflexivo y a pensar y che fíjate esta escena pero yo acá viste como algo de ese trabajo y después ya la función esa es vamos y vamos sí sí no digo la oficina porque cada una es diferente justo el teatro es un lenguaje que está muy vivo viste todo el tiempo pero sí hacemos seis por semana entonces ya no hay más que reflexionar igual sí digo justo ayer vino Ciro el director viene una vez por semana o así ¿qué nos dijo? y nos dijo cosas sí a mí es re poquita siempre soy muy buena sí no a mí no me marcó nada por eso me voy rápido sí una cosa nueva de una posición que cambiara que fuera otro sitio en un momento pero es nuevo digo igual debe ser también una sensación rara que una obra que funciona bien hace tanto tiempo uno le haga toques ¿no? digo el director o ustedes o lo que sea como que decís como bueno pero si funciona bien sí pero también eso lo mantiene vivo re sí sí le hacemos toques todo el tiempo sí por varios temas digo esto la repetición digo seis funciones semanales es un montón entonces digo vas haciendo toquecitos para pero como de mantenerse juguetón y pispireta digo no no y entre nosotros una cosita los tiempos vas probando cositas qué sé yo eso es muy para mí esto lo que tiene el teatro es que es de los actores ¿viste? porque los otros lenguajes tipo el cine es de los directores claro yo firmo después ni idea lo entrego al universo y el director edita elige digo él es el que hace este trabajito artesanal y nosotros lo hacemos nosotros ahí con el otro todas las noches ¿viste? como después viene si ir ordena alguna cosa pero pero sí me parece que eso qué loco como siendo una actriz de teatro cine tele se mezclen un poco por ahí en tus maneras de trabajar justamente los comportamientos de cada disciplina como que eso debe ser raro porque hay actores de teatro que solo son actores de teatro y tienen por ahí cosas de actor de teatro de actriz de teatro gdt o los actores o actrices de tele que digamos y vos tenés como la cosa de todo a mí me gustan todos entonces todos los lenguajes de la actuación entonces sí qué sé yo pero sí pasa que por ahí o por ahí porque no les gusta viste o no sé o de repente ves un actor de teatro en cine y queda como medio corrido como algo de clamato viste cada lenguaje tiene sus también es una cosa de los directores de ir guiándote y ordenándote como acá se le tiran mucho a la tele igual los actores y las actrices como que hay una cosa de no yo tele no o la tira diaria o la cosa como no siempre da esa sensación de que es como el sí a mí me encanta digo yo no tengo ningún prejuicio a mí me encanta la tele me encantó haberme sí yo hice cinco tiras seguidas digo yo tuve ahí como un secundario este y me dio un oficio impresionante digo porque la tele es difícil es difícil cada uno tiene sus cosas pero siempre digo que es como el crossfit de la actuación totalmente claro porque de verdad digo durante un año tener un personaje y que lo tenés que pasear por las más o sea te casas te separas y ya de ruedas te quedas ciega te tiras por una ascensión digo te pasa de todo el arco de los personajes cuando tenés que tirar una novela un año claro es un montón y tener que resolver y responder che como haría esta digo es un gimnasio sumado impresionante a la crueldad del rating que todos sabemos que cuando en la tele un programa no funciona chau por más de que tenga pero siento que la etapa en la que vos estabas Marina todavía había un poco más de margen no te digo que hice de grande pa no hice los 60 los picos de 60 de grande pa pero ahora hay una ahora hay una crueldad para mí que se profundizó tal vez también es por cómo bajó el rating en general en la tele pero siendo que la etapa en la que por lo menos yo te recuerdo en tiras todavía había como una hegemonía de la tira que tiraban sí justamente yo hice novelas de un año y pico tremendo que incluso en el medio me fui a filmar películas digo porque era era mucho por eso te digo el ejercicio actoral era era impresionante este y aprendí un montón entonces yo no reniego para nada de la tele bienvenidas las tiras sí obvio que bueno que ya no existen más viste cambiaron mucho los consumos este me encantaría que vuelva alguna tira sería bárbaro un dulce amor digo una de esas un dulce amor me vino esa a la mente pero estaríamos para está cancelado pero estaríamos para un culebrón el peor ejemplo me vino estoy muy dormida no que venga padre coraje un padre coraje de toda la vida palabras mayores ricos y famosos un modelo 90 90 se cayó la sota ahí pero estamos para una estamos para una de esas tan arriba o un más como verdad consecuencia uno de esos no yo estoy para una estoy para todo un novelón sí sí muy dramático neito a alguien muy exagerado y dramático sí la verdad que era necesito hacerte el amor ahí está padre coraje bueno cualquiera con cortina estoy digamos con qué galán te gustaría supongamos que te llaman para para novelón de estos protagónico sí no sé telefe suponete sí quién sería el galán que decís de esos que me muero supongo que tiene que ser un galán de los de ahora o de los del que quieras uno maduro uno maduro mira yo recuerdo haber trabajado y haberme reído a niveles que no se podía vivir no se podía ser una de las personas más gracia con las que trabajé es Raúl Taibo en serio no se podía así de galán digo de los 90 pero no sé de villano muchas veces Raúl Taibo siendo también acá era Malparida era la serie y hacía de bueno pobre Juana Viale él hacía todas las maldades Juana Viale también el arco del personaje Juana Viale que empieza siendo una mala persona y después una asesina serial sí sí estaba buena Malparida a mí me copaba era bárbaro era bárbaro Taibo está muy fuerte está muy fuerte igual lo que más me importa para hacer esto para hacer tiratea para hacer cualquier cosa compañero lo elegiría siempre esto por la risa porque son miles de horas digo si no me vas a reír me quiero morir con Raúl me reía a niveles que no se podía o sea en un momento dejamos de tener contacto visual pero tipo Raúl no te puedo mira yo no me lo imaginaba que era gracioso yo tampoco yo tampoco por eso te digo que me quedó una de las personas una de las personas más graciosas con las que trabajé ahora gusto más de él Raúl no te morís me hacía cualquier cosa yo era un poco su secretaria era toda en plan oficina y él me entregaba unos bibliogratos y siempre me escribía algo o sea yo abría y le decía sí ningún problema agarraba así las carpetas y me quedaba te voy un chito desde la muerte leías eso todo el tiempo haciendo estas cositas muy gracias espectacular estamos hablando con Marina Belletti estamos entre otras cosas vino por el método Grand Helm que a mí me interesa hablar de la temática de la obra sí muchísimo la fui a ver yo no la vi me perdonás estaba de vacaciones por supuesto vení cuando quieras mientras vos estabas de vacaciones yo fui pasaron cosas mientras yo estaba y la premisa es entiendo que no es una obra nueva entiendo que también existió en versiones de película o algo similar y la premisa es cuatro personas van a una entrevista de trabajo y medio arranca una especie de los Juegos del Hambre ahí de salvese quien pueda total y se va profundizando ¿cómo te llevas con la temática de la obra? o sea si tuvo que ver con la elección de hacerla si el hecho de que por ahí sea una obra comercial Calle Corrientes te hace dudar sobre no sé porque para mí es una temática resensible recontemporánea y profunda para hablar sí para mí también lo que me pasó apenas recibí la propuesta fue dije la voy a leer a ver si sigue vigente ¿viste? porque a veces estas cosas de esto como hacer una obra que se hizo hace como 20 años la primera vez que se hizo acá se hace en todo el mundo se hace en Madrid en Barcelona digo en las capitales así dije a ver si está vigente qué sé yo y la verdad que me la leí y dije ah está vigentísima eso sí porque creo que el mercado laboral y algo del capitalismo y de lo que habla y de la competencia que se yo se puso más salvaje más punzante aún cada vez somos más y hay menos lugares que ocupar esta cosa también de el éxito viste los CEOs como todo este mundo corporativo del cual yo no participo porque bueno me dedico a otra cosa pero pero cuando estoy en el mundo digo y conozco mucha gente que sí la verdad que y es intensa además la obra como la experiencia porque vos ves a los cuatro postulantes que empieza como toda una serie de desafíos donde se tienen que más o menos pisar entre ellos a ver quién quién sobrevive y es intensa la experiencia de todas esas entrevistas sí sí son cuatro hijos de puta digo son cuatro miserables dispuestos a todo por por obtener ese puesto digamos este sí sí se hacen mierda digo ningún tipo de empatía con el otro como una cosa viste muy despiadada muy cruel y que me parece que refleja un poco los tiempos viste y esta cosa sobre todo del mercado del capitalismo no como por eso sigue revigente también sí 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 y más viste porque incluso me cuentan amigos viste yo me entero todo el tiempo de amigos que van a entrevistas laborales y que les hacen unas preguntas viste muy invasivos y a veces yo digo che ¿esto es legal? que te pregunten no sé viste no hay muchas que no por eso digo tatuajes o que se metieron en tu espionaje se metieron en tus redes vimos que sos tal cosa viste tu extracción política como fa viste es y me sigue impactando por eso digo que la obra está está revigente bueno es inherente al ser humano también estas condiciones de ser miserable no ser empático ser competitivo ser hijo de pupus viste como y hay rubros laborales en donde hay que ser así también para sobrevivir como hay que ser un poco despiadado y como también pisar cabezas claro se instaló esas reglas del juego que son horribles medio matar o morir sí está contado de manera tragicómica digamos o sea es muy fuerte es muy intenso que se vive pero bueno tiene por suerte toda una dosis de comedia que lo hace evadero sí yo creo que el humor también permite que no te rajes un tiro que no te quieras matar digo como contamos eso pero sí echamos mano ahí al humor para hacerla más digerible la obra es una comedia dramática si querés creo que los cuatro actores tenemos a mano el humor todos manejan muy bien el ir y venir como de ser un hijo de puta y ser gracioso como que va y viene la acidez sí la obra es muy mordada sí sí y todos los personajes bueno no te vamos a espoilear pero cada personaje es tipo estamos hablando de bueno Marina Velati Rafael Ferro y Martín Slipak y Julián Cabrera somos cuatro ahí va sí dirigida por Ciro Sorsoli que es bárbaro es un director con el que yo desde que vi estado de ira no sé si la vieron la de Paula Barrientas la que se hizo allá en el teatro Sarmiento al principio irrumpió ahí en la escena Ciro había hecho otras cosas pero yo ahí dije quién es este tipo viste quiero trabajar porque sobre todo le gustan mucho los actores y en todas sus obras veo a los actores en estado de gracia total se le dice a un director si no tenés confianza como quiero trabajar con vos cómo se hace eso digo es como no yo nunca sé yo sé lo peor no hay gente que sí yo sé lo peor nunca sé pero una vez que trabajo sí le digo sí sí te amo quiero trabajar sí quería que me estame gracias sí no y se me nota también como el entusiasmo y la infatuación viste debe ser terrible si sos director o directora que un actor que no te gusta o que no es para el personaje te vuelva loco debe haber sí debe ser un horror bueno pero es parte de tu trabajo sí es pero digo qué incómodo también decirle a alguien porque por ahí no te parece mal sí bueno pero como un chico que gusta de vos y no gustás que se siente la vida incómodo claro la vida bueno entonces paseo a la plaza entras en platea net el horario que habías dicho es de miércoles a domingo los sábados hay dos funciones horarios 20.15 20.30 para comer después sí exacto está re lindo el paseo a la plaza qué lindo que está para comer ahí tiene una parte nueva tiene la terracita pusieron ahí los barcines patitos está saliendo hermosa la verdad es que estamos recontentos espectacular como el cliché total del grupo nos amamos te lo juro que nos amamos vamos a cenar sin parar yo me los crucé en los galgos ¿en serio? ah sí ah verdad bueno eso muchísimo vamos muchísimo que no es tan común ah después de la obra sí pero no me los crucé el día de la hora o sea el día de la obra fui a la obra y me fui y otro día fui a los galgos y estaba el grupo de la obra comiendo vamos juntos a todos los que no se corten claro pegote me encanta igual nos juntamos antes a tomar un cafelito no no estamos espectacular el rancho eterno sí total sí 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 me encanta estamos en esa ¿cómo sigue el año más allá de la obra? solo Dios sabe no tengo ahí una cosita hay una serie que hice unos capítulos una serie de Disney que ahora se está haciendo la segunda temporada y voy a hacer ahí también y después bueno cositas ¿viste? que están ahí como está medio incierto también el panorama pero bueno en principio igual recién arranca el año también es medio así la obra la idea es que siga este año sí marzo y abril seguro digo algo de eso y después no sé viste eso lo va lo va decidiendo ahí un poco deciden otros deciden otros sí 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 bien ¿qué opinás? ¿amigas prestadas? ¿le incluimos a Marina o sí? a ver nosotros tenemos una sección los jueves sí me costó me costó encarar tenemos una sección los jueves que se llama amigas prestadas quienes te hablan recibimos mensajes de personas que están con alguna situación de su vida amorosa en general hay que decirlo pero puede ser familiar laboral etc amistosa y quieren básicamente que opinemos sobre su vida sinceridad que seamos sus amigas sin toda la carga que tienen los amigos que ya te conocen y te escucharon 20 veces la misma anécdota así que un poco el plan es ese opinar de la manera más sincera posible y más colaborativa posible nos tomamos muy en serio esto es como realmente amigas hay casos que fueron llegando algunos ya estuvimos debatiéndolo para mí tenemos que hacer nuevos para mí también llegaron nuevos para mí hay que leer el de para mí chas prestadas dale vamos con ese dice buenas estoy iniciando una relación con una chica divina ella nos llevamos muy bien sin embargo llega al año y monedas de haber terminado una relación de 5 años por lo que por lo que no puedo evitar sentir que me quedo que me quedo corta la soltería esta persona estuvo poco soltera dice un año un año y monedas dice que estuvo soltera y dice que le quedo corta porque viene una relación de 5 años claro fue un vínculo monógamo estamos planteando una relación abierta con este nuevo vínculo y me cuesta activar con otras chicas como que me genera estrés toda la cosa de vínculos paralelos ayuda yo lo que siento es que ella tiene más ganas de estar soltera soltera esta persona que de novio está poniendo muchos peros en el medio yo lo que siento es que un año y medio o sea yo estuve en un vínculo de casi 4 o 5 estuve 15 días y conocí a otra persona pero se me dio así no es que 15 días te lo juro y ahora estoy con esa persona hace cuánto un año ahora es que esas cosas no se planean nunca sé mucho tiempo soltera poco tiempo soltera digo no sé no creo que haya tiempo estuve un año y medio re poco me parece que no hay tales tiempos lo que pasa se produce lo encuentro ni idea pero igual yo no tengo ese conflicto esa persona dice me quedo corta la soltería está en un nuevo vínculo en el vínculo plantean tener una relación abierta y dice que le cuesta activar con otras por eso abriste pero no puedes me parece que creo que le cuesta activar para mí le cuesta activar no porque no pueda concretar con otras personas que no le dan bolas sino por una cuestión de que se sienten parejas ya claro pero tienes que cambiar el chip por ahí tienes que cambiar el chip que tiene el chip muy de pareja monogámica de la anterior tiene ganas porque dice me generas tres toda la cosa vínculos paralelos no sé si son vínculos paralelos o sea no entiendo que te generes tres claro no lo sabe hacer por ahí no lo sabe hacer es lógico que pase por ahí lo que no quiere es sentir o sea quiere hacer esto sin tener una relación digo quiere hacerlo libremente esto de tirar tiros por eso pienso le genera estrés el concepto de vínculo paralelo el concepto de hacerlo como de pareja abierta claro de hacerlo a sus espaldas no sé cuál es el acuerdo asumo que no creo que se le debe contar cada vez que se levanta alguien por ahí como eso le genera estrés la situación de por fuera de la relación tener que ir a buscar hay que tener energía para hacerlo ¿no? sí yo creo que tiene por eso para mí tiene ganas de estar soltera esta persona creo pero no le podemos decir a alguien no nosotros acá no te podemos decir lo que tenés que hacer pero siento que hay una sensación de ganas como de pero además dice estoy iniciando una relación con una chica divina ella nos llevamos muy bien como una cosa tipo entiendenme que está gracias por tu gracias por tu te amo gracias sí sí acá anónima dice para amigas prestadas empecé a salir con una chica hace poco ella gana mucho más que yo y así como gana gasta no me da la economía para seguirla pero los planes con ella me encantan ¿qué hago? este es un mensaje que ha llegado mucho la diferencia económica y que lo hemos vivenciado y lo del ritmo porque una cosa es que alguien tenga una diferencia económica con nosotros y otra es que no podamos porque ahí sería bueno es tema de cada uno ponerle que no vivís con la otra persona pero el tema es es verdad en el momento de los planes incluso de los planes grandes por ejemplo las vacaciones si la otra persona no tiene tanto registro de la diferencia económica o no lo tiene tan en cuenta y todo eso es un problema sí, sí ahí está la figura de la empatía digo esa hermana darte cuenta digo sí como claro bueno por ahí enunciar hablar nombrar yo estaba pensando tengo esta guita no me da no sé si vamos a comer afuera cinco veces por semana no te puedo seguir claro vayamos dos o a tales lados a mí me pasa mucho eso de tener que ajustar no, sí también por mi laburo a veces tengo guita a veces no tengo un mango entonces realmente cuando tengo gasto eso me gustó como gana gasta como gana gasta y cuando no no pero si estoy con alguien digo siempre al registro del otro y también no significa no arrastrar al otro claro y tener esa conversación no significa que le estás diciendo al otro hacete cargo de mi para nada invitame ni nada de eso es como hablar de tu realidad económica con el otro para que entienda que no podés seguir ese ritmo porque también es muy incómodo no decirlo y tratar de tener ese ritmo de que no podés entrar en una bicicleta financiera tienen que hablar con tu tarjeta digo no sé cómo estarás haciendo ahora pero no esto se dice lo que pasa es que empezó a salir hace poco dice por ahí todavía no quiere tener esa conversación siento que es una conversación que uno tiene más con algo estable como che estoy cortadita como por ahí si empezó a salir pero la verdad bueno proponer si no también planes más más aceros si o vamos a una plaza llevamos unos sanguichitos que se yo con un costalete un panchito si claro proponer también planes más este acorde proponer para mí es proponer planes acorde y por ahí deslizarlo por ahí no por ahí si es muy al principio y no querés tener una conversación sobre el dinero deslizar como che te parece si hacemos un plan más tipo plástico medio cortadita como una cosa más deslizarlo livianamente dinero viste como esta cosa tabú del dinero tipo che todos vivimos acá todos pagamos las cosas el dinero lo usamos todos todos los días che no hay más no puedo gastar esta guita todo el tiempo no y hay cosas que también todos vivimos la situación de que las cosas sean cada vez más caras y cosas que antes eran posibles ahora no lo son digo no es que tenés que estar saliendo con alguien muy no sé recontra tener que estar en otro plan con franco macri y sí claro que Dios lo tenga en la gloria sería difícil salir en ese caso lo te digo hoy pero en una vida pero digo si no quién no sabe que o sea bueno yo por ahí tiene por ahí lo hace de buena intención la persona que tiene la plata como que tiene guita y la quiere gastar con esa persona eso está buenísimo pero también si ves que el otro está más menos cómodo está más ajustado qué sé yo invita o si no no sé ahí me parece que sí como charlar viste como sí nombrar y enunciar y hablar de guita dice a Cota claro salimos dos veces siento que no da tan pronto hablar y ella bueno pero salieron dos veces claro cómo se da cuenta que ya está que gasta mucha plata la verdad que tenés un montón de información para haberte visto dos veces con esta persona pero por ahí fueron a dos lugares carísimos y te aniquiló el mes yo me quiero morir pero por ahí fue para impresionar esos dos lugares y después va a ir a Bodegones si saliste dos veces yo lo que haría era proponer lo que haría era lo que haría es proponer un plan más escueto de gastos sin dar demasiada explicación y ver si la otra persona agarra buenísimo y si no agarra ahí tiraron el cocino como algo más sí salen unas latitas de jardinera sí hacemos una viandada obvio comemos viandada de la lata como ¿sabes que me quedaron unas latas se me están a punto de vender y me parecía una lata de viandada no siempre hay que tener lata de jardinera igual lo digo fuera de broma no no estoy sabido sí estoy sabido con mayonesa es una salada rusa no me gustará más yo pero la verdad no no la puedo ni ver me mata porque acá suma algo que me parece muy trascendente dice el tema es que salimos a comer y se pide como 5 tragos más la cena yo con suerte me pido 2 imagino después dividiendo la cuenta y voy diciendo pero yo no pagué que venga que venga porque me duele re mal me duele la panza yo odio eso y lo que vale un trago no 5 tragos y que después pagan mita a mita no me muero no 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 es re peo porque es que cada uno paga lo que consumió sí yo me pido con suerte me pido 2 y sí ¿quién se toma 5 tragos? además los tragos además salen remamadas son muy caros los tragos ¿cuánto valen? no sé pero es mucho más caro que tomarte no sé a un vino barato sí salió mil pesos claro es como que sí si tomas 5 y te los tomás vos aparte solo no es que se comparten no más la comida que debe haber sido un lugar caro me gustaría poder ayudarte más concretamente en el momento de la cuenta uno queriendo ser un rata pero diciendo pero no es equitativo esto no y te digo si la otra está flama este de gita y vos más cortina no es muy pronto para tener este problema qué lástima dice porque salimos y compramos entradas para ver algo antes tragos después cena con tragos también y después a otro lugar con más tragos no la invito al teatro la invito al teatro y vos deciste yo si querés decir que las pagaste no pasa nada yo pongo las entradas vos la cenita como algo más así te re invito a Grown Hall para mí tiene que decir me invitó Marina Velati a venir al teatro porque la verdad es que yo y acá acá es donde se la tiene que jugar perfecto tiene que decir porque la verdad es que yo no estoy para pagar entradas ni para comer tan o sea como ir a cenar pero perdón esta persona no tiene un problema de consumo con el alcohol digo porque acá hay otro problema toman tragos antes de la hora después tragos y después a otro lugar con más tragos o sea acá tenemos los tragos primero no nos estamos dando cuenta de cuál es el verdadero problema hay en el espante en la habitación sí sí bueno con lo de la hora por ahí podemos esto che conseguí entre las entradas porque tenía muchas ganas de verlas pero bueno viste que son medio caras o yo no sé no puedo todos los meses tal cosa Duki vos por ahí pagás los tragos tus tragos para que nos escriba su nombre y su manera privada de manera privada y su DNI así sabemos quién es y se llevan las entradas por lo menos para tener la última salida con esta persona sí la última salida y vos pagás las entradas y que el otro ponga por favor que no haya tragos che cuántos tragos cuántos tragos estoy preocupada por la cantidad de azúcar que han tomado mirá si eran mojitos esas cosas que han tomado porque ella se pide un media pinta qué bárbaro estoy preocupadísima 9.59 en la República Argentina esto significa fue hermoso esto que vivimos fue hermoso ojalá la hayamos ayudado aliviado a un cacho ojalá ojalá que sí gracias por venir Marina Velati te espero en Cronja voy a ir ¿qué hago? te escribo por Instagram obvio por donde quieras de cara rota pero de las locas listo cara rota voy a ir voy a ir gracias Juanelo gracias Tommy gracias Pupi y mañana viernes pedimos canciones en la radio pedimos canciones en la radio mañana 8 de la mañana recuerden que hoy hay muchas posibilidades de que llueva